Bueno, vamos a analizar en vida el legado del presidente Jimmy Carter. Nos vamos hasta Atlanta. Desde allí nos acompaña Jenny Lincoln, es asesora senior del Centro Carter en esa ciudad. Jenny, gracias por acompañarnos. Pongamos primero en contexto a James R. Carter como presidente de Estados Unidos y el papel que jugó en el hemisferio occidental. Su presidencia fue diferente y llegó en un momento coyuntural para Estados Unidos. Es cierto. Él tenía una prioridad en América Latina para defender los derechos humanos. Y es en esto, insistió en defender los derechos humanos, fortalecer democracia y también aliviar el sufrimiento por enfermedades. Eso se llevó entonces al Centro Carter. Ahora, cuando uno mira la historia, se tiende a romantizar mucho de lo que ha pasado. Pero cuando uno mira 1980, cuando Jimmy Carter pierde, por una diferencia muy amplia, la presidencia de Ronald Reagan es el comienzo del partido republicano moderno, el que estamos viendo ahora. El eslogan de Make America Great Again de Donald Trump era de Ronald Reagan. Y con los años se vio que la presidencia de Carter fue mucho mejor de la que sus críticos quisieron reconocer. ¿Cómo destacarías esa presidencia de Carter y el papel que tuvo después en la sociedad estadounidense con un mensaje de ayuda a los demás y de que la política puede incluir la decencia sin que se renuncie a ser político? Bueno, yo diría que se nota esto en América Latina, porque si se da cuenta que en los años 80, entonces, se empezaron un camino hacia la democracia y hasta elecciones en América Latina que se ven hasta ahora. Entonces, después de salir de la presidencia en el centro Carter, se emprendió observación electoral en América Latina que ayudó en fortalecer el proceso electoral y la democracia. Y mantuvo, su figura fue cambiando a través de los años, estuvo vinculado con Haití, estuvo vinculado con el tema de derechos humanos, muchas veces haciendo denuncias y mostrando una posición que no era necesariamente la del gobierno de Estados Unidos. Jimmy Carter fue siempre muy independiente y fue alguien que, como decías, se enfocó en los desfavorecidos, no solo en el mundo, en la región, sino también en Estados Unidos. Tal vez, la cosa más importante del presidente Carter es que sus principios nunca cambiaron. Siempre se sabía quién fue y quién es. Y sus principios siempre tienen que ver con la verdad y derechos humanos. Y esto fue durante su presidencia y después y hasta ahora. Usted ha asesorado al centro Carter y al presidente en tema electoral, en misiones electorales, en temas de la región. Y acá estamos hablando de él, todavía está vivo, se fue a su casa, no quiso seguir en el hospital. Es un hombre muy pragmático y es alguien que logró vencer el cáncer a una edad avanzada, que siguió con su trabajo. ¿Qué destacaría de su relación con él y cuál va a ser el legado que él deja? Porque a diferencia de muchos otros mandatarios, se le está recordando su obra en vida. No sabemos cuándo pueda terminar la suya, pero ¿qué viene a partir de ahora para el centro Carter y para el legado del 39º presidente de Estados Unidos? El legado será lo de una persona que siempre buscó la verdad, que insistió que cada persona tiene una obligación de ayudar a su hermano y a su vecino. Y eso es el motivo del centro Carter desde su llegada y eso será después. Pues, otra cosa del señor Carter, él tenía, tiene expectativas altísimas para todas las personas alrededor de él, pero nunca más alta que las expectativas que se tiene él por sí mismo. Él siempre, lo que usted cree que es, es. No hay nada falso sobre este presidente, sobre, de este ser humano. Y esto es la, esto será el legado del Jimmy Carter, es buscar la verdad y ayudar a todos los seres humanos en su vecindad y en el mundo. Como presidente salió de Plains, Georgia en una casa muy sencilla, luego de la presidencia volvió a esa casa y tuvo, por ejemplo, gestos como que instaló paneles solares en la Casa Blanca a finales de la década del 70, que fueron retirados por su sucesor y que hoy en día son de amplio uso en el mundo. Una de las, de las muchas decisiones tomadas por James O. Carter, quien sigue vivo y quien ha decidido pasar sus últimos días al lado de su familia en su casa. Muchas gracias, Jenny Lincoln, es asesora senior del Centro Carter en la Atlanta. Gracias por estar en directo a USA. Muchísimas gracias. Gracias.